Ahora vamos con el señor Carlos de la Federación Andaluza Estamos en este triatlón que creo que ya son 20 años en la vigésima edición Con muchísimos participantes Un día buenísimo Así que yo creo que todos participantes Contentísimos e ilusionados Hola, buenos días, ¿qué tal? Son 20 años ya, ¿no? Sí, sí, la 20 edición de este triatlón que es muy conocido A nivel nacional y vienen muchos participantes Incluso extranjeros ¿De dónde vienen? ¿De qué ciudades? Hombre, de Malaga muchísimo Pero vienen muchos de Sevilla, que hay mucha participación en Sevilla De Cádiz, de Córdoba Es que es muy, muy conocido Y a nivel internacional, claro, como en Marbella viven mucho Y sobre todo Que entrenan por aquí y ya aprovechan Para meterlo dentro de su entrenamiento ¿Cuántos en total? ¿Tenéis ya una cifra ya? ¿De participantes? Sí, sí, hemos superado los 300 Porque en estas pruebas ya es espectacular El deporte en sí está teniendo mucho auge Y estamos subiendo bastante ¿Alguna novedad que me pueda contar de este año? ¿Las pruebas que van a consistir? ¿Los premios? No, el premio es lo mismo que siempre Aquí le damos premio por categoría No está en el momento de esta prueba metida En ningún tipo de circuito Porque verdaderamente como participación no le hace falta Pero sí queremos para el año que viene Meterlo en algún circuito para que tenga más bagaje todavía ¿Cómo van a transcurrir las pruebas? O sea, vamos a empezar primero con la prueba de... Primero en la estación, 750 metros Que será una vuelta a las dos bollas amarillas Que se ven al fondo Vuelven a boxe y dan cuatro vueltas en bicicleta Vuelven a soltar la bicicleta en boxe y son dos vueltas a pie en carrera P ¿El recorrido que van a hacer en bicicleta? Sí, aquí dentro de San Pedro de Alcántara Salen a la desmedio, no sé cómo se llama la avenida Y ahí hacen las cuatro vueltas en una especie de test que hacen del circuito O sea, que todo preparado Vemos también todos los dispositivos de seguridad Ambulancia, todo Esperando nada más el ok de la policía para empezar la carrera O sea, que organizar esto no es nada fácil Es complicado porque tienes que contar con muchas personas Y mucha gente atrás Perdón, el problema del triatlón tiene eso Que al tener tres disciplinas tenemos que pedir permiso Para la salida de agua Si vamos a salir ya Venga, pues muchas gracias Gracias Vamos a hacer un pequeño briefing de la carrera La salida comenzará la prueba La prueba comienza en el sentido contrario a las rodillas del reloj La carretera de Londra, 180 grados. Una vez que se ha cumplido el mismo recorrido. La carretera de Londra, 180 grados. 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 La carretera de Londra, una carretera de Londra, 160 grados. Quédate ahora mismo. Hablamos con Nicolás del Prado, que es uno de los patrocinadores también, que está junto con el Club de Paz de Nueva Alcántara y ya su proyecto de su cafetería, que bueno, pues le abrieron recientemente. Y bueno, vamos a hablar con él, a ver cómo han participado con ese triatlón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vosotros patrocináis también con todo un poco, con los premios. Nosotros patrocinamos al Club Trimarbella. Somos patrocinadores oficiales y también cedemos lo que es la restauración de Nueva Alcántara, que estamos dentro. Acabamos de coger el restaurante hace un mes y medio y la verdad que bueno, estábamos dando unos resultados muy buenos. Ahora vamos a dar una paella para todos los triatletas y unos bocadillos para que estén contentos y conozcan nuestro nuevo local. Bueno, y esta visión te viene a ti también, ¿de qué? Porque tú también creo que eres un triatleta, ¿no? Yo soy triatleta, triatleta, pero otra distancia, larga distancia. Distancia Ironman, más que nada. Que bueno, esto es igual de difícil, pero estos van más deprisa. Y nosotros, bueno, es más tiempo, pero no menos difícil, son distintas distancias. ¿Y cómo has visto esta competición? Pues muy bien, muy animada y la verdad que un día estupendo y la verdad situación idílica para competir. Muchas gracias. Sí, encantado. Gracias. 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 Hasta luego.